Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este ritmo si esta bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Vamos a ponerle movimientos de pista señores ¿Dónde está la gente de San Antonio Vidalonjín? ¡Upa! De los diferentes estados de la República Mexicana Los de Jalisco Ya te vi La gente del Distrito Federal Y tenemos gente del Estado de Guerrero ¿Qué tal de San Luis Potosí? De Zacatecas De los 32 estados de la República Mexicana ¡Use hacen presentes! Aquí en este gran evento señores Y por qué no la gente de Colombia Está con nosotros también De Guatemala, de El Salvador Y del Ecuador ¡Hay de todo! ¡Eso! Quiero ver ese movimiento ¡La pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista! Vamos a ponerle movimiento, movimiento, movimiento ¡Venga! Ahora con banda ¡Upa, upa! ¿Cómo dice? Arremangando y arreempujando Así ¡Arremangando y arremangando! Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, 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 arremangala. Y todos arremangando con vos trancos de Sinaloa Arremangale, arremangale Sonido Milenio, siempre a la vanguardia El número uno de Atlanta, Georgia Sonido Milenio, la tecnología de alto nivel Y seguimos señores de los temas solicitados Quiero ver ese movimiento en la pista, dice ¡El grito para la quinceañera! ¡Muy bien! Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono You know, la raza de violento ¡Dale! Y la tracalosa de Monterrey ¡Suena DJ Morfios! Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito Sacudiendo la cadera y mimeando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito Sacudiendo la cadera y mimeando ese culito Ae, ae ae, ae, moviendo la cadera Ae, 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 ae con mi culo tribalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia trivalera Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia trivalera Ya no sabe, vamos fuera, you know Llegando a la party nos pusimos a pisar Un abecito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien, pero pues que toquen más trival Y moviendo suavecito, sangungueando despacito Sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sangungueando despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culi-lilito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia trivalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia trivalera Opa, cana sea, pa' toda la raza trivalera Cana sea, ae, 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 ae Vamos al party estrenando Gucci y botas Llegamos con bucanas y ganas pa' muchachotas Todo el mundo tribaleando, incluyendo Doña Concha El ritmo es trivalero, mexicano es la onda Ahora muévete, y sigue dando vueltas por la pista Muévete, mujeres sexy, las manos arriba Muévete, que no pare la fiesta y que siga Muévete, muévete Ae, 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 ae Ae, 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 ae Y así saludamos a la gente del Caracol A ver, ¿dónde está la gente del Caracol, ese grito? ¡Hombre! ¡Dos de Michoacán! En general, toda la gente de México No, pues entonces los de Atlanta, Georgia ¡No, pues entonces los de Atlanta, Georgia! ¡No, no quiero ser esta mujer! ¡Ella se fue una misma! ¡Tú, no eres aquel que prometió ser mi superhéroe! Y que todo acabó, no queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré, te olvidaré Hasta en mi casa ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Grichos y tonterías Y bueno pues como les había dicho Hoy voy a complacer a todo el mundo A todas las personas que ya se encuentran presentes con nosotros En especial a toda mi gente